Con un anzalzal que es quiero verte hoy Y espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Oh, 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 oh Baby Be clear Baby Oh, 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 ohoo Oh, 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 oh Baby